Grupo Cero Televisión Los dibujos animados que somos Hoy vamos a hacer qué Hoy qué hacemos Dentro del decorado Somos los animados Poesía más poesía Número 47 Y aquí seguimos Muy bien 47 programas Casi un año, bueno, nos falta todavía ¿Cuánto nos falta para el año? 56, ¿no? 52 semanas No nos queda nada Casi que nos va a coincidir con el programa De Poetas de Espíritu Bueno, entonces Cruz ¿Quién vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver a Juan Ramón Jiménez Como poeta Un clásico español Y hemos traído a Carlos Fernández Lo hemos traído Un poco la fuerza Hemos que insistir bastante Viene de lejos La tirada esa que le hicimos Por segunda vez Sí Por segunda vez Un valiente Muy bien Encantado de estar con todos ustedes Bueno, muchas gracias caballero Bueno, comenzamos con Juan Ramón Jiménez Juan Ramón Jiménez Premio Nobel de Literatura En 1956 Nació en Moguer, Huelva En el seno de una familia acomodada De cultivadores y exportadores de vino El 23 de diciembre De 1881 A las 12 de la noche En la casa de sus padres En el 52 Es otro premio Nobel español Entonces De literatura, ¿no? Sí Porque está Vicente Alexandre Ese es posterior Es posterior Pero después está Juan Ramón Entonces Premio Nobel No, no lo sabía Sí, hay un anterior Creo que era un clásico importante Pero que también premio Nobel Sí Y viene ahí De un pueblito ¿De dónde? ¿De qué río? De Guadalajos Sur de España ¿No? Andalucía Andalucía Dios Andalucía Ellos nos tomamos una estrella ¿Cómo somos? Hoy se tomaron las maderas Para construir los barcos Que salieron A pinta la niña Santa María Para descubrir América ¿Viste? Claro Que salieron del puerto No era cualquier lugar Y por ahí entró el fútbol A España Por vuelo Por vuelo ¿Qué cosa? ¿Viste? Bueno Está bien Está bien No es tan pueblito Ni tan provincia Pocas cosas Va a ser una familia exportadora De vino Eso Se movió mucho además Digo, no es que se quedó ahí En Belén su familia eran exportadores de vino Además estuvo exiliado Sí, eso fue después de la guerra Bueno No después Durante Al comenzar la guerra Bueno Al poeta siempre le gustó decir Que había nacido el día 24 Porque nació a las 12 de la noche Entonces Dice Nací en Moguer La noche de Navidad de 1881 Mi padre era castellano Y tenía los ojos azules Y mi madre andaluza Con los ojos negros La blanca maravilla de mi pueblo Guardó mi infancia En una casa vieja De grandes salones Y verdes patios Cursa estudios de bachillerato En el colegio de los jesuitas Del puerto de Santa María Y posteriormente Algunas materias de derecho En la Universidad de Sevilla Parece que derecho Quería su padre que estudiara Pero a él no le gustaba mucho Entonces comenzó Pero no llegó a hacerlo Como también sucederá Con Rafael Alberti En sus primeros años En Juan Ramón Pugnan por expresarse a la vez Pintura y poesía Da clases de pintura Con el pintor garitano Salvador Clemente Pinta bodegones Paisajes Algunos retratos Copia a los grandes Como Velázquez Empieza a ir al Ateneo Y allí En su biblioteca Lee a Becker A Rosalía de Castro Y Jacinto Verdaguer Se familiariza Con el romancero Y con la literatura clásica española Escribe y envía sus poemas A periódicos y revistas De Huelva y Sevilla El Progreso El Correo de Andalucía El Noticiero Sevillano El programa Diario de Huelva Que de revistas Que publicaban poemas Le atrae la literatura Quiere ser poeta Y comienza a publicar En Vida Nueva De Madrid Villa Espesa Y Rubén Darío Le invitan entonces A trasladarse a Madrid A luchar por el modernismo En 1900 Juan Ramón llega a Madrid Lleva todos sus versos Reunidos Bajo el título de Nubes En la estación de Atocha Le esperan Salvador Rueda Francisco Villa Espesa Y otros Villa Espesa Le presenta a Rubén Darío Benavente Vallinclán Azorín Y Pío Garoja Y le acompaña Las tertulias De los principales escritores Sus nuevos amigos Le aconsejan Separar los versos de Nubes En dos libros De distinto tono Almas De Violeta Y Ninfers Que no aparecerán publicados Hasta septiembre De ese año Será su primer viaje a Madrid El que comenzará A transformar notoriamente Sus poemas Y hacerle Completar lecturas Manrique Cartilaso San Juan de la Cruz Fray Luis de León En la edición De Riva de Neira Y Las desiertos Modernos Y contemporáneos Como Amiel Rubén Darío Unamuno O Antonio Machado Ha comenzado el nuevo siglo Y con él Una serie de hechos Que harán madurar Repentinamente su vida La muerte de su padre En ese mismo año De 1900 Y sus días de reclusión En algunos sanatorios Primero En Castel Dandort Cerca de Burdeos Y allí dice Allí En un jardín Escribir rimas Escribir rimas Sí, es un libro Parece que el padre murió De repente De una apoplejía Y eso le afectó bastante Porque luego le dio Como un miedo Como una aprehensión De que se iba a morir Él también, ¿no? Que no iba a seguir Sí, ya que está acompañado Sí Esa era su enfermedad Un miedo a la muerte Y ahí hay un poema Ahí hay un poema Lo internaban Y además Cuando se mudaba de ciudad Buscaba que tuviese Una casa cerca Una casa de De salud De salud cerca Tenía brotes, ¿no? Creía en la medicina Por lo menos, ¿no? ¿Eh? Creía en la medicina Sí, además No, pero viste Como son los poetas, ¿no? Si ahí la ansiasen Encerrar para poder escribir Ahí se lo muestra Ahí se te lo escribimos Claro Claro, sí, sí Hace tertulias y todo En el hospital Dice Desde ese lugar Hará excursiones al Pirineo Que quedarán recogidas En algunos de sus poemas También en esos momentos Son las lecturas Que hace de los simbolistas franceses Musette, Berlén, Mayarmé, Rimbaud ¿Y Rimbaud? Y Rimbaud También para estudiar Sí, total Es un gran lector A finales de 1901 Lo encontramos de vuelta en Madrid Recluido en el sanatorio del Rosario Y al cuidado muy especial Pues será su médico, maestro y amigo Del doctor Simarro En este ambiente de convento y jardín He pasado dos de los mejores años de mi vida Escribe Es el tiempo que escribe Convento y jardín Nada que hacer Los pajaritos Verde ¿Te gustaría? No, si nosotras no podrías No, no, no Me ha movido Claro, porque antes eran las mujeres Que se encerraban en los conventos Para poder salir del ambiente familiar Y no tener que casarse Pero este Parece que lo mismo Como una mujer Bueno, un poco más suelto me parece Bueno, ahí escribe sus áreas tristes Y podemos leer algún poema Creo que Sus qué? De los primeros tiempos Varias tristes Vale El cielo gris y violeta El cielo gris y violeta De la tarde fría Daba no sé qué ensueño al jardín Sin amor y sin fragancia Yo miré por los cristales Y las sendas solitarias Y la fuente seca Todo era más triste que el alma Por el cortinaje antiguo El crepúsculo filtraba Una luz de niebla y sueño Acariciadora y lánguida Y entre la tristeza Que la tarde daba a la estancia Bruma, encanto, ronda, suave Decadencias y nostalgias Penumbra que no quisimos Iluminar con la lámpara Tristeza que no quisimos Quitar del aire y del alma Entre la tristeza Que la tarde daba a la estancia Ella tenía mis manos Sobre su falda Su falda Donde un ramo de heliotropos De fino aroma Embriagaba la penumbra Dulce y llena De visiones encantadas Iba muriendo la lumbre Y ella, enamorada y pálida Me miraba largamente A través de las pestañas Y su traje blanco Sus manos divinas y blancas Lo adivinado más blanco Que sus manos se esfumaban Entre la sombra amorosa Llena de tenue fragancia Y entre la niebla sin luces De las tristezas lejanas Y allí, bajo el traje blanco Allí, entre la sombra Estaba su cuerpo Su dulce cuerpo Defendido por su alma Todo su encanto El secreto de su carne inmaculada Todo su encanto Escondido Solo bajo seda blanca La luna nueva de otoño Acarició la ventana Y reflejó los cristales En la alfombra de la estancia ¿De qué libro es? El libro Arias Tristes Yo tengo uno De 1903 De Rimas Del año 1902 Ah, mira tú ¿De qué? De Rimas El primer libro Aquella tarde Al decirle Aquella tarde Al decirle yo Que me iba del pueblo Me miró triste Qué dulce Vagamente sonriendo Me dijo ¿Por qué te vas? Le dije Porque el silencio De estos valles Me amortaja Como si estuviera muerto ¿Por qué te vas? He sentido Que quiere gritar mi pecho Y en estos valles callados Voy a gritar Y no puedo Y me dijo ¿A dónde vas? Y le dije A donde el cielo Esté más alto Y no brillen Sobre mí Tantos luceros Hundió su mirada negra Allá en los valles Desiertos Y se quedó muda Y triste Vagamente Sonriendo Muy bien 1902 ¿Cuántos? Dos 1902 Ahí había escrito la interpretación ¿Hay alguno más de eso? ¿Hay alguno más de esa época? De los primeros años Espera Espera ¿No lo he visto? No Bueno Seguimos un poquito más En la habitación del sanatorio Organiza reuniones Que se convierten en tertulias A las que asiste Machado Valleclán Benavente Etcétera El sanatorio Cobró fama Te cuidan ¿Eh? Te dan de comer Te cuidan Te permiten hacer tertulias Es ideal Sí, sí Está diciendo Puedo dejar de cocinar Los de ahora no son así Así que quitaron la idea Sí Son otros tiempos El sanatorio Cobró fama En la época Por esas reuniones Fue escenario También el sanatorio De la publicación De Helios La mejor revista De la prensa española De su tiempo Ajá Hicieron una revista Y en el sanatorio A continuación Buscará Bueno Estando él En el sanatorio A continuación Buscará la pureza De la sierra Del Guadarrama En donde escribirá Pastorales Que luego publica En 1911 Es en el sur ¿No? Guadarrama también Sí ¿A dónde? En la sierra de Guadarrama Es aquí Está muy cerquita 50 kilómetros ¿Eh? Yo tengo un poema De pastorales Vale Adelante Fuera Está el viento Y el sol Y tiene un epígrafe De Juan Ramón Jiménez Que dice La caja de los muertos No es tan larga Como la vida Fuera Está el viento Y el sol Y el cielo De España Fuera La tarde estival Que cae Sobre las tierras Verdejas El pinar azul Y humoso La vereda Porborienta El cristal Del río Entre los chopos De la ribera Dentro La sombra El amor El agua De los rocברים Quienes vienen a ella Y la noche No sabe que tiene dentro del alma La primavera Le dije al pasar María del Rocío ¿A quién esperas? De la noche No espero a nadie el ocaso que se ve por una ventana abierta la Virgen de Rocío la Virgen de Rocío es la Virgen de Huelva claro que decías que puntuaba muy bien que está puntuado que está bien marcado que está trabajado está muy bien armado es también de la primera época estoy triste y mis ojos no lloran estoy triste mis ojos no lloran y no quiero los besos de nadie mi mirada serena se pierde en el fondo callado del parque para qué he de soñar en amores si está oscura y lluviosa la tarde y no vienen suspiros ni aromas en las rondas tranquilas del aire han sonado las horas dormidas está solo el inmenso paisaje ya se han ido los lentos rebaños flota el humo en los pobres hogares al cerrar al cerrar mi ventana a la sombra una estrella brilló en los cristales estoy triste mis ojos no lloran ya no quiero los besos de nadie soñaré con mi infancia en la hora de los niños dormidos mi madre me mecía en su tibio regazo al amor de los ojos radiantes y al vibrar la amorosa campana de la ermita perdida en el valle se entreabrían mis ojos rendidos al misterio sin luz de la tarde es la esquila ha sonado la esquila ha sonado en la paz de los aires sus cadencias dan llanto a estos ojos que no quieren los besos de nadie que mis lágrimas corran ya hay flores ya hay fragancias y cantos si alguien ha soñado en mis besos que venga de su plácido ensueño a besarme mis lágrimas corren no vienen ¿quién irá por el triste paisaje? solo suena en el largo silencio la campana que tocan los ángeles la campana que utilizaban en los conventos para llamar a comer ese campanín pequeñito a comer ¿qué año era ese? esta es primera época pero no sé peñiré no sé si es pastorales es de poemas mágicos bueno no sé de qué época se habría que mirar pero publica cada poco tiempo tiene un montón de libros hay épocas que publica todos los años me parece que corresponde a poemas del alma que es uno de los primeros libros pero no estoy muy seguro bueno seguimos entonces bueno ahí cierra así el poeta un amplio ciclo de poesía idealizada y sentimental una etapa creativamente muy rica que compensará su situación depresiva la muerte repentina de su padre había sido el desecadenante ¿no? de la crisis nuevas lecturas le encantaba la música también era una que escuchaba un montón de música nuevas lecturas las audiciones musicales la creación de la revista Helios para la que Juan Ramón solicita una colaboración a Rubén Darío son ilusiones de estos primeros años muestras de su regreso a la normalidad de la vida literaria madrileña Rubén acabará enviando su poema un soneto a Cervantes para su publicación en la que nos encontramos con nombres como los de Benavente Rueda Rusiñol y Pérez de Ayala etapa también de nuevos conocimientos y amigos Martínez Sierra Kárner Miró Juan Bartolomé Cosío Gómez de la Serna Ortega y Gasset La primera etapa de la poesía de Juan Ramón Jiménez se irá decantando desde áreas tristes 2002-2003 y jardines lejanos 3-4 hasta pastorales un libro que escribe a la vez que los anteriores pero que no editará hasta 2011 Estos libros componen una trilogía muy unitaria en lo formal traspasada por un romanticismo dulce y claro nostálgico y lleno de la presencia de la música En 1907 comienza a escribir Baladas de Primavera que publica en 1910 En esta etapa de su vida colabora con la revista Renacimiento en la que deja fe de su estética en un bello texto Odio el palacio frío de los parnasianos Que la frase esté tocada de alma Que boque sangre o lágrima o sonrisa y en fin Tengo mi frente en su idea y mi corazón en su sentimiento Elegías puras 1908 Elegías intermedias 1909 y Elegías lamentables 1910 son obras en las que ya ha abandonado el romance para pasarse a los rotundos alejandrinos de cuyos versos encontraremos muchos ecos más tarde en los de Neruda Las hojas verdes 1909 Baladas de primavera 1910 Digo que hay épocas de continuo La soledad sonora del once poemas mágicos y dolientes también del once Melancolía de 1912 Laberinto de 1913 son libros que escribe o publica en años sucesivos de una gran riqueza creadora y que va señalando el paso cada vez más notorio del sentimentalismo desbordado a un tipo de sentimiento recortado y pleno Yo tengo del once de poemas mágicos y dolientes La luna velada ¿Eres una mujer desnuda o eres una sombra en el agua? Tus velos verdes malvas rosas grises ¿Velan un sexo? ¿Velan un rostro o una espalda? Reina loca Magnolia mustia Diosa triste Doncelia muda y pálida Se te derraman entre sueños divinas rosas castas Es leche de tus pechos Son cabellos Nostalgias El esplendor acaso de una tumba donde yace tu carne fría y plata ¿Eres ceniza? ¿Anhelo mío? ¿Tú estás por mí creada y alumbra solo el mundo de mi frente romántica? ¿O eres alguna isla de dementes o alguna mariposa malva? Sobre tu claridad marchita las dulces nubes pasan ¿Es que sobre el jardín como una virgen lujuriosa danzas? ¿Te cubres? ¿Te desnudas? ¿Me desdeñas? ¿Me liamas? ¿Es que te velas de muda inocencia? ¿Es que muestras tus delicias cándidas? no sé si tienes boca pero a mí tú me hablas no sé si tienes ojos pero llevo en mi alma tus miradas no sé si tienes manos pero yo siento tus caricias blancas eres una mujer desnuda o eres una sombra en el agua de 1911 tengo la soledad sonora y de allí un poema que dice son horas de quietud las luces amarillas son horas de quietud las luces amarillas ponen su paz de oro en la sombra azules el piano se duerme por las doradas sillas hay un rodar celeste de soñolientos tules está dentro la noche sueña el ángelus fuerza gritos de niños y por los fríos cristales aún en luz vaga el verde jardín de primavera y el cielo azul florido de pálidos rosales sería muy romántico también me hace acordar mucho a Rubén Darío ¿no? sí era de sus habituales lecturas saludables hay otro ¿se encontraron? ¿se encontraron? la continuidad del romanticismo ahora van a romper con el modernismo este ¿no? sí Platero y yo será obra de una lenta elaboración parte de 1907 y llega hasta 1912 ay perdón yo tengo un poema dedicado a Antonio Machado luego cuando hables vale si ahora leo esto de Platero y yo y lo lees se editará completo por primera vez en 1917 y hasta nuestros días se sucederán las reediciones será un libro de gran éxito esta obra nos revela la presencia de ese Juan Ramón para niños que no hay que desdeñar adelante vale Antonio Machado Amistad verdadera claro espejo en donde la ilusión se mira parecen esas nubes más bellas más tranquilas Antonio siento en esta tarde ardiente tu corazón entre la brisa la tarde huele a gloria Apolo inflama fraternales liras en un ocaso musical de oro como de mariposas encendidas liras sabias y puras de cuerdas de ascuas líquidas que guirnaldas de rosas inmortales decorarán un día si Amistad verdadera eres la fuente de la vida la fuente que a los prados de la muerte les lleva flores pensativas en la serena soledad hundosa de sus corrientes amarillas Antonio ¿sientes esta tarde ardiente mi corazón entre la brisa? en 1913 animado por Ramón Gómez de la Serna decide volver a Madrid para vivir allí definitivamente porque andaba de Madrid luego volvía a su tierra y viajaba un poco Ramón Gómez de la Serna les aconsejaba a todos porque también fue el que aconsejó a Machado presentarse como profesor para el instituto en la ciudad colocando los colocados sí es tiempo de ahondamiento en las amistades como las de Azorín o Gómez de la Serna ¿no? proximidad a la editorial Saturnino Calleja tampoco debemos ignorar en esta etapa sus contactos con la institución libre de enseñanza y con don Francisco Ginel otra vez la institución libre de enseñanza ¿no? sí en esta nueva etapa le proporcionará esta nueva etapa le proporcionará nuevos amigos y sobre todo el encuentro con Zenobia Camprubí Aymar ay sigo esa Zenobia la que habrá de ser muy pronto su mujer una muchacha dice de cuantas he encontrado la mejor y escribe a Juan Guerrero Ruiz es afable fina alegre de una inteligencia natural y clara Juan Ramón vive en esa época en la residencia de estudiantes donde colabora estrechamente en el proyecto y decoración de la nueva residencia en la calle Pinaz el poeta diseñó parte del jardín la biblioteca y eligió muchos de los materiales de las distintas dependencias en 1914 es nombrado director de las ediciones de la residencia de estudiantes por su amigo Jiménez Fraud y traduce para esta editorial la vida de Beethoven de Romain Roland hizo varios viajes a Francia y luego a Estados Unidos donde en 1916 se casa con Zenobia este hecho y el redescubrimiento del mar será decisivo en su obra queréis leer algún poema o si volvió a Huelva vuelve pero ya viajes no para vivir o el redescubrimiento del mar porque empieza a escribir sobre no en Estados Unidos digo que ahí en Estados Unidos descubren yo tengo del libro en sus viajes del libro laberintos en 1913 vale amistad de septiembre entre el sol tibio y claro de estas tardes que en joya de ilusión las secas hojas llevamos nuestras almas indolentes en un sueño de besos y de rosas vienen esencias de otras tardes áureas llenas de golondrinas charladoras cuando suntuosamente palpitantes fueron verdes de música las frondas cuando el divino amor más joven era fuente de cristal puro a nuestras bocas tristes de haber besado tanto malvas sin mieles ya de goce melancólicas lentas nuestras palabras extasían en el sol de canciones y de historias se dijera que tornan en el aire bandadas de ilusorias mariposas olor de abril florido en otoño o casos de pasión con alegóricas ciudades de placer en los cristales de sus ventanas líricas y rojas el sol nos quiere bien y a nuestro ensueño le da una gracia antigua y melodiosa de cielo azul de carne de mujeres de fragancia de besos y de rosas el libro el libro de laberintos está dedicado a la amistad ¿no? porque ese también era de laberintos este es de laberintos parece que fue le gustó mucho a Cruz ese libro parece el que va a leer Olga es de ¿cómo es? Uber Ufner si Georgina Ufner que parece que había una peruana que le pedía libros y estaba como muy interesada y parece que eso es lo que cuentan que unos de allí de Perú y como que se inventaron que había este personaje hicieron de esta chica un personaje y le escribía cartas y le contestaba y parece que lo mantuvieron hasta que las cartas eran un poco más intensas y ahí como que la mataron dijeron que estaba enferma y luego cuando dijo que la quería conocer le mandaron una nota que había muerto y le escribió un poema digo que fue a nivel de carta carta a Georgina Ufner en el cielo de Lima pero ¿a qué le hablo a usted de mis pobres cosas melancólicas a usted a quien todo sonríe con un libro en la mano cuánto he pensado en usted amigo mío su carta me dio pena y alegría porque tan pequeñita y tan ceremoniosa estas son cartas de Georgina al poeta en el verano de 1904 y dice el poema el cónsul del Perú me lo dice Georgina Ufner ha muerto has muerto ¿por qué? ¿cómo? ¿qué día? ¿cuál oro al despedirse de mi vida un ocaso iba a rozar la maravilla de tus manos cruzadas dulcemente sobre el parado pecho como dos lirios malvas de amor y sentimiento y a tu espalda has sentido el ataúd blanco tus muslos están ya para siempre cerrados en el tierno verdor de tu reciente poza el sol poniente inflamará las chuparrosas ya está más fría y más solitaria la punta que cuando tú la viste huyendo de la tumba aquellas tardes en que tu ilusión me dijo cuánto he pensado en usted amigo mío y yo Georgina en ti yo no sé cómo eras morena casta triste solo sé que mi pena parece una mujer cual tú que está sentada llorando solo soliozando al lado de mi alma sé que mi pena tiene aquella letra suave que venía en un vuelo a través de los mares para llamar mi amigo o algo más no sé algo que sentía tu corazón de veinte años me escribiste mi primo me trajo ayer su libro ¿te acuerdas? y yo pálido pero usted tiene un primo quise entrar en tu vida y ofrecerte mi mano noble cual cual una llama Georgina en cuantos barcos salían fue mi loco corazón en tu busca yo creía encontrarte pensativa en la punta con un libro con un libro en la mano como tú me decías soñando entre las flores encantarme la vida ahora el barco en que iré una tarde a buscarte no saldrá de este puerto ni surcará los mares irá por lo infinito con la proa hacia arriba buscando como un ángel una celeste isla oh Georgina Georgina qué cosas mis libros los tendrás en el cielo y ya les habrás leído a Dios algunos versos tú oriarás el poniente en que mis pensamientos dramáticos se mueren desde ahí tú sabrás que esto no vale nada que salvando el amor lo demás son palabras el amor el amor tú sentiste en tus noches el encanto lejano de mis ardientes voces cuando yo en las estrellas en la sombra en la brisa soleosando hacia el sur te llamaba Georgina una onda quizás del aire que llevaba el perfume inefable de mis vagas nostalgias pasó junto a tu oído tú supiste de mí los sueños de la estancia los besos del jardín como se rompe lo mejor de nuestra vida vivimos para qué para mirar los días de fúnebre color sin cielo en los remansos para tener la frente caída entre las manos para llorar para anhelar lo que está lejos para no pasar nunca el umbral del ensueño a Georgina Georgina para que tú te mueras una tarde una noche sin que yo lo sepa el cónsul del Perú me lo dice Georgina Huber ha muerto has muerto estás sin alma en Lima abriendo rosas blancas debajo de la tierra y si en ninguna parte nuestros brazos se entrecruzan qué niño idiota hijo del odio y del dolor hizo el mundo jugando con pompas de jabón desde este momento bueno no desde este poema sino ahí cuando se casa con su novia y ve el mar de nuevo desde este momento crea una poesía pura con una lírica muy intelectual asimismo inicia con ayuda de su esposa el largo proceso de traducir 22 obras del poeta y nobel indio Rabindaranath Tagore en esta época fue nombrado director literario de nuevas ediciones de la editorial Calleja y se creó una colección obras de Juan Ramón Jiménez en la que aparecieron Estío de 1916 sonetos espirituales del XVII la edición completa de Platero y yo en el XVII también y diario de un poeta recién casado también de 1917 también del XVII el diario no es un libro de poemas ¿no? o sí sí así es un diario de poemas dice esta obra inicia la que no, no, no esta obra inicia la que pudiéramos considerar como la segunda gran etapa de la poesía Juan Ramoniana leo algo de la realidad invisible en 1927 en 1917 genial al 23 de esa etapa el solo amigo será lo mismo tú vivo yo en la muerte que en una cita en un jardín cuando se tiene que ir el que esperaba con qué tristeza a su destino y el que tenía que llegar llega de su destino tarde y con qué afán tú irás llegando y verás solo el banco y sin embargo llegarás a él y mirarás un poco a todas partes con ojos tristes deslumbrados del sol interno de tu ocaso grana y luego lentamente lo mismo que conmigo te irás tan lejos de ti como yo esté muy bien de la realidad invisible en 1917 al 23 la realidad invisible fue lo mismo fue lo mismo que un crepúsculo inmenso de oro alegre que de repente se apagara todo en un nublado de ceniza me dejó esa tierra cuando tienen que encerrarse en la jaula de la verdad diaria ese pesar de los jardines de colores ideales que borra una luz sucia de petróleo yo no me resignaba le lloré le obligué vi la ridícula sin razón de esta cándida hermandad de hombre y vida de muerte y hombre y aquí estoy vivo ridículo esperando muerto ridículo a la muerte bueno muy bien se nota el cambio de la poesía porque dejó la rima de lado y parecería como se acerca al verso libre ¿no? está bien es un paso ¿no? y hace varios cambios sí en el contenido también en el contenido también sí el cambio en el que fuerte ¿no? cuando se casa se casa digo ahora se casa el sexo y la muerte bordado en tu boca claro el amor le trajo la muerte cuando la muerte del padre le había traído un poco la oscura ¿no? las organizaciones ¿no? sí puntúa la muerte también puntúa la vida la muerte el cambio neto que anuncia el diario de un poeta recién casado se había dado dos años antes en un libro como Estío del 15 en él el mundo imaginario del poeta se ha enriquecido notablemente pero aparecen ya se imponen los cambios de carácter formal y conceptual un reflexionar reflexionar sutil los versos y poemas en prosa del diario de un poeta recién casado denotan una clara inflexión en la emoción hacia la reflexión del cándido sentimentalismo a la pureza de forma y de contenido escuchará el poeta respuestas para sus preguntas esa llamada a una poesía más reflexiva que dejará fijada en dos versos muy concretos y recordados de eternidades de 1918 inteligencia dame el nombre exacto de las cosas también el diario nos va a servir para subrayar otra de las características del proceso lector y creador de Juan Ramón Jiménez su proximidad reiterada a los autores que en cada etapa de su vida va leyendo en el diario aparece junto a la presencia de autores fieles Garcilaso Rubén Darío la de otros autores en lengua inglesa que él va leyendo Lowell 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 Bryant Aldrich y otros como Poe Whitman Frost o Emily Dickinson lecturas vivencias y creación se funden pues en este libro de manera muy significativa y especialmente novedosa dentro del conjunto de su obra consolida los primeros pasos de esa segunda etapa con la publicación de eternidades que la nombramos del 18 con el lema amor y poesía cada día piedra y cielo del 19 poesía del 23 y belleza también del 23 leía y escribía y ahí empieza a mezclar la prosa con la poesía también en el diario estos cambios de su vida y en su obra le llevarán Platero también es prosa Platero es todo es prosa estos cambios le llevan a ejercer un apostolado entre los poetas más jóvenes y en consecuencia una enorme influencia sobre ellos a este magisterio contribuirán notablemente las revistas que Juan Ramón funda entre 1921 y 1927 como índice editada desde mayo de 1921 y la biblioteca de índice en la que aparecerá Presagios el primer libro de Pedro Salinas también las revistas Sí y Ley Ortega y Gasset Azorín los hermanos Machado Gómez de la Serna Bergamín Guillén Lorca se encuentran entre los colaboradores de excepción de estas publicaciones en ellas aparecieron publicados también los primeros versos de los más jóvenes Gerardo Diego Pedro Salinas que ya dijimos Jorge Guillén Federico García Lorca Damaso Alonso Rafael Alberti Manuel Alto Laguirre Carmen Conde Antonio Espina Corpus Varda Sí los jóvenes los jóvenes siguen y junto a ellos artistas tales como Benjamín Palencia Juan Bonafé Francisco Bores y Salvador Dalí a partir de 1922 vendrán las discrepancias entre maestro y alumnos sobre todo debidas a la actitud rigurosa del primero a su fe ciega en una ética y una estética que no admitían la mediocridad a partir en el 23 abandona las revistas y prefiere publicar aislados sus poemas en cuadernillos y en hojas sueltas que él a veces acompaña de sus propios dibujos delicados y líricos en los que predominan los desnudos traduce Jinetes hacia el mar del irlandés John M. Singer La vida de Beethoven de Romain Roland y algo de los poetas modernos franceses con la ayuda del institucionalista Alberto Jiménez Fraud el himno a la belleza intelectual de Sieli ¿Algún poema? Sí Tengo de La mujer desnuda que está escrito entre 1918 y 1923 el poema Coito angustiosa armonía de estos dos infinitos que se limitan que quieren recogerse en una esfera de delicia con otra forma en la del cuerpo humano presentimiento inmenso en su fuente secreta de formas inefables continentes del alma nueva del futuro del libro La estación total y canciones de la nueva luz desde dentro rompió mi alma con oro y como mágica palmera reclinada en su luz me acarició mirándome desde dentro los ojos me dijo con sus iris seré la plenitud de tus horas medianas subiré con hervor tu hastío daré a tu duda espuma desde entonces que paz no tiendo ya hacia afuera mis manos lo infinito está dentro yo soy el horizonte recogido ella poesía amor el centro indudable tengo uno de tres de cuarenta y dos no sé si vas a ver bueno bajamos un poquito si quieres este es del veintitrés ahora del veintitrés estamos sí por ahí ¿no? huir azul huir azul huir azul el cielo corre entre lo verde huir azul el agua azul hunde tu vida en este cielo alto y terrestre plenitud cielo en la tierra esto era todo ser en su gloria sin subir aquí lo azul y entre lo verde no faltar no salir de aquí alma y cuerpo entre cielo y agua todo vivo de entera luz este es el fin y fue el principio el agua azul huir azul al mismo tiempo que edita estas revistas Juan Ramón dio a imprenta sus famosos cuadernos en 1925 unidad en el 28 obra en marcha en el 32 sucesión en el 33 presente y en el 35 las hojas hojas que se cerra que eso son digo con ese cierra la serie todos esos cuadernos contenían únicamente textos de Juan Ramón caricaturas líricas cartas prosas poéticas poemas ensayos poesías revividas aforismos y anticipos de sus libros inéditos los cuadernos de Menaza ¿no? los famosos cuadernos alentaban en el poeta alentaba en el poeta una idea mi mejor obra es mi constante arrepentimiento de mi obra pero sobre todo lo que forcejeaba por nacer en él era una brillante tercera etapa de creación poética la pugna por buscar una belleza absoluta cuyo inicio iría aparejado a una fecha crítica en la historia de España de la España contemporánea la del 18 de julio de 1936 cuando estalla la guerra civil a ver tenés a ver mirlo fiel mirlo fiel cuando el mirlo en lo verde nuevo un día vuelve y silba su amor embriagado meciendo su quietud en fresco de oro nos abre negro con su rojo pico carbón vivificado por su ascoa un alma de valores armoniosos mayor que todo nuestro ser no cabemos por él redondos plenos en nuestra fantasía despertada el sol mayor que el sol inflama el mar real o imaginario que resplandece entre el azul frondor mayor que el mar que el mar las alturas nos vuelcan sus últimos tesoros preferimos la tierra donde estamos un momento llegamos en viento en ola en roca en llama al imposible eterno de la vida la arquitectura etérea delante con los cuatro elementos sorprendidos nos abre total una a perspectivas inmanentes realidad solitaria de los sueños sus embelezadoras galerías la flor mejor se eleva a nuestra boca la nube es de mujer la fruta seno nos responde sensual y el miglo canta huye por lo verde y sube sale por lo verde y silba recanta por lo verde venteante libre en la luz y la tersura torneado alegremente por el aire dueño completo de su placer doble entra vibra silbando ríe habla canta y ensancha con su canto la hora parada de la estación viva y nos hace la vida suficiente eternidad hora ensanchada paraíso de lustral único abierto a nosotros mayores pensativos por un ser diminuto que se ensancha primavera absoluta primavera cuando el miglo ejemplar una mañana enloquece de amor entre lo verde es otro poeta ¿no? ¿quién del principio? muy bien ¿algún poema más? este es del 42 en el 42 lo encontramos en la universidad de Duque bueno cuando estalla la guerra Juan Ramón Jiménez tomará una decisión radical ¿en qué año la guerra de 36? al principio de la guerra parece que tenían en un piso la mujer alquilaba pisos a la gente que venía de fuera y parece que un piso lo tenían para niños para cuidar a niños como una guardería estuvieron haciendo estuvieron haciendo un poco esa labor cuando estalla la guerra cuando estalla la guerra al principio y en algún momento muy al principio también digo si estalló en abril y en agosto se va eso toma la decisión de irse el novio Juan Ramón abandona Madrid el 22 de agosto de 1936 se dirigieron a París y luego embarcaron en Cherburgo rumbo a Nueva York pocos días después el poeta estaba en Washington abogando por la paz en España por la paz de España Juan Ramón tras vaticinar el estallido de la próxima guerra mundial se dirigió a Puerto Rico vive luego el matrimonio sucesivamente en Cuba y en Florida en 1942 lo encontramos en la Universidad de Duke en Carolina del Norte posteriormente en 1943 van a la de Maryland en Washington donde fijarán su residencia hasta 1948 cuando hacen un viaje a Buenos Aires y Uruguay más tarde nostálgico siempre de su tierra y de su lengua natal buscará una aproximación a ambas en el reencuentro con el mar y con la lengua española en Puerto Rico donde establecerá definitivamente su residencia aunque viaje a veces a varios países en 1956 le otorgan el premio Nobel a los pocos meses muere su mujer él morirá dos años más tarde en 1958 en Puerto Rico luego trasladaron los restos de los dos aquí a Madrid para Madrid no a mujer a su pueblo no a España quería decir a Huelva que raro hizo varios viajes también aunque vivía en Madrid también hizo varios viajes te imaginas si a mí me entierran en Francia que te veía rico ay que rico pensando esas cosas hay que pensarla los poetas dicen que hay que ir preparando las cosas si no con un chaleco amarillo nosotras fucsian nosotras fucsian bosque mío de Olmos con la nieve de 1942-1950 una colina meridiana se llama el libro los brazos de los doce Olmos desnudos mis Olmos mis amigos naturales me abrazan negros blancos nieva y qué abrazo de bosque el de estos doce Olmos en este Olmo primero junto a mí la melodía blanca negra en negro en negro blanco abrazo frío y cálido abrazo como el del perro el animal que viene baeando el blanco y negro estar a gusto aquí desnudo aunque vestido la unidad la unidad de lo blanco con lo negro solos dos negros con dos blancos la eternidad desnuda blanca negra bosque mío de Olmos con la nieve y al fin levanto más mis brazos y los abro y me abrazo a los Olmos en el Olmo en su total de ramas desnudas blancas negras esta vibrante y armoniosa sinfonía de ramas en enlace sucesivo bosque hecho abrazo con la nieve y me encierro con él en un abrazo inmenso desnudo de blancura y de negrura un bosque natural de ser y ser en un abrazo natural de amor con mi ser natural desnudo de árbol hombre muy bien aplausos aplausos hay mucho acordar al poeta que nombre tanto amenaza en el polonio Germán para los vacíos claro que yo le escribí el hombre verde ¿no? que me hace acordar esa reunión del hombre con lo verde muy bien con los hombres yo tengo un poema también del mismo libro genial el poema se llama con ella y el cardenal tú tú los viste los álamos aquellos que en la bajada de la loma aquella incendiaban su tiempo con propia y roja luz y roja luz sin acabar los que en la noche cuando nos volvimos a verlos en sus sitios rojos soñaban que quemaban por los ojos al que los descubriera a los que a los descubrí al que los descubría en su rincón que incendio aquel que álamos de ahí para nosotros de ahí solo para nosotros solos él ahí que uno quiere volver a ver volver a ver volver a ver siempre lo mismo no no era oro errante en oro fijo era oro en acción era oro en órbita era astro de oro en árbol rojo con espacios de tierra entre sus ramas que eran con cardenal de gloria recogida entre dobles alas mudas espacios no de cielo ya de interna eternidad tú los viste los álamos aquellos no me digas ya más que no eran ellos que no eran aquellos que soñamos ellos eran aquellos aquellos que en la bajada de la loma aquella incendiaban el tiempo el alto tiempo con roja y propia luz sin terminar bravo terminamos terminamos ¿se no pido nada? con Juan Ramón con Juan Ramón sí pero también de mantener la escritura ahora no se pudo quedar con otra lengua cuando se va a Estados Unidos y al final fue a buscar la lengua española mira que tradujo del indio que tradujo del inglés que tradujo del francés y recuerda que cuando vino a Argentina también una gran alegría porque fue muy bien recibido y aclamado los argentinos siempre aquí en España había tenido con sus contemporáneos no me acuerdo quiénes pero cuando publicó Platero y yo le mandaron una esquela así como un poco irónica lo consideraban como más yo no sé romántico sí no romántico lo anterior fue romántico dicen que hay como estereotipos sobre Juan Ramón Jiménez que se han transmitido y también como que hay un cierto descuido en la conservación de su obra de algunos libros que son difíciles de acceder como que también ha habido una labor perniciosa después para ocultar esa riqueza de este poeta sí porque lo que se enseña en los colegios en los institutos es el Platero y yo es hasta ahí luego la primera época el libro para niños claro después vino el amor vino ella y después vino el océano cosa que también le impresionó mucho cruzar los mares sí tener que huirte de tu tierra bueno recordemos que en el 90 en 1898 la generación del 98 de hecho que es con la cuando España ya pierde Cuba y digamos los últimos territorios de España en América esta es la gente con la que se relaciona con la amor claro todavía está ahí mucho cosa española ¿no? bueno a ver un español un español ¿dónde nació? ¿dónde nace usted? en Grupo Cero ¿dónde nació? yo nací en por primera vez en Madrid en 1958 y por segunda vez en 1986 en el Grupo Cero madrileño nací en Madrid en el sanatorio Nuestra Señora Las Mercedes Chambery castizo castizo total entonces has traído alguno porque ya hemos contado un poco la biografía del poeta del médico del psicoanalista y también digo porque ahora podíamos hacer referencia o sea que ayer presentamos el nuevo libro el último libro de tu taller en Alcalá de Henares ¿no? y el primero de las escrituras y el primero de las integrantes sí pero que ¿cuánto? porque tú me dijiste que llevas muchos años en el taller en Alcalá de Henares 20 años hizo en el 2018 hizo 20 años que abrí el taller en Alcalá de Henares 20 años 20 años entonces pudiste son los domingos ¿no? porque es un taller son los domingos a las 5 de la tarde después de las hidalas entonces que montuvo ese mismo horario de los 20 años bueno casi hubo un taller que empezó a las 5 después otro se abrió a las 7 de la tarde han pasado integrantes en estos 20 años han pasado diferentes tipos de integrantes nunca se llegó a cerrar el taller llegó a quedar con dos integrantes nada más tuvo reciclaje bueno y se han publicado varios libros creo recordar que han sido 10 libros en estos 20 años de los diferentes integrantes y dos revistas una hoja de vida conseguimos una cosa muy interesante hay un semanario en Alcalá de Henares Puerta de Madrid que pedimos colaborar publicar poesía en el semanario y muy interesante porque dice nosotros no hemos publicado nunca poesía nos tiene que decir cómo es no sabemos hacer entonces armamos con el ordenador una hoja para mandarles el poema y publicamos la hoja entera con poesía y a partir de ahí nosotros empezamos a publicar hoja de vida siguiendo el programa de la escuela como revistía una vez al mes y se hicieron 35 números y después hace unos 3 años estamos publicando los integrantes están publicando Balcones de Poesía y Luna en el que se publica trimestralmente a un gran poeta siempre se acompaña con un poeta contemporáneo un poema siempre aparece un poema de los diferentes integrantes de los talleres este último número se publicó a Vicente de Huidobro con un poema de Krugov y poema de los integrantes de los talleres una publicación muy humilde 150 ejemplares de difusión gratuita y muy interesante lo que está pasando en los colegios ahí están llevando claro muy interesante lo que pasa en los colegios llevamos haciendo una experiencia hacemos un recital de poesía estudiantes de 10 años 12 años otros de 16 y invitamos pedimos voluntarios después del recital pedimos voluntarios entre el público estudiantes que no hayan escrito nunca un poema y salen voluntarios escuchan el recital les decimos como decimos en la escuela escribe la palabra poema y después escribe lo que les sugiera y siempre aparecen poemas entre los integrantes que nunca habían escrito nada después de escuchar un recital después una cuestión muy interesante bueno ahí estamos trabajando como indica la escuela de poesía hay que trabajar difundir transmitir muy bien la escuela de poesía grupo 0 como dice la escuela de poesía grupo 0 en su programa cartas poemas historias hacer un boceto de revista transmitir recitales después a los integrantes les han llamado a veces para participar como jurados en recitales para hablar en la radio para bueno muy bien recitaciones muy bien tiene que mantenerse ahí en la posición porque los integrantes en el trabajo tú te mantienes también en la posición yo llevo 30 años en la escuela de poesía un trabajo grupal la poesía debe ser leída y escrita entre todos y ahí estamos muy bien y tú sigues escribiendo claro está yo traje hoy todos poemas y una historia inéditos preparando el próximo libro que ya veremos cuando se publicará ¿cuántos libros tienes publicados? de poesía cinco cinco y uno más con varios autores o sea esto sería para el sexto ya sí muy bien adelante 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 bueno ¿empezamos con la historia? con la historia prefieren sí sí empiezo con la historia ¿cómo se llama? hace como un año están apareciendo no sé por qué prosas poéticas que titulo historias apareciendo sí sí se mueve a mí me llamaba la atención cuando yo estudiaba en el bachiller historia de España que llegaba la historia de España llegaba hasta el final de la primera o segunda guerra mundial después yo estudié el bachiller en mil novecientos setenta y tantos que ya habían pasado cuarenta años de la guerra civil treinta y cinco sin embargo en la historia de España eso no aparecía en los libros y después busqué libros y seguía sin aparecer entonces dije bueno como decimos en la escuela la historia la escriben los vencidos los vencedores y la escribiera los vencidos que pasaría al revés la historia la escriben los vencedores y la escribiera los vencidos que pasaría y que la verdadera historia la escriben los poetas pues empecé a escribir algunas historias hoy traje una historias con el cobrador del frac la plata en las sienes de don Camilo brillaba como su mirada de hombre cultivado en premura no tuvo hermanos y a los setenta y cinco años viudo heredero de la fortuna familiar y habiendo dado la vuelta al mundo en siete ocasiones anhelaba crear una fundación algo útil para otros sus asesores le sugerían enriquecerse aún más con su patrimonio abandonar utopías de juventud y buscar un nuevo matrimonio que acompañara su vejez así podría combatir la bohemia solidaria que le seguía acompañando en el palacete donde vivía a salvo del mundo le gustaba comprar a diario la prensa internacional de las noticias locales se alimentaba por las ondas de la radio cuando salía a la calle desde hace años afortunadamente ya sin guardaespaldas le gustaba vestir con vaqueros jersey ancho zapatillas y gafas oscuras tras una barba canosa rasurada al tres paseando por el centro de la capital sin prisas presencia una escena que le detuvo atravesado en la acera un pequeño utilitario negro con las inconfundibles letras blancas de el cobrador del frac impedía el paso a los diandantes con aspecto desmejorado salió del vehículo un conductor vistiendo traje gris camisa blanca y corbata sin colores el taciturno personaje le preguntó al portero de la finca por el horario de la agencia de trabajo el ujer no sabe o no quiere decirle nada concreto de vuelta al coche sacó de la guantera a un bocadillo liado en papel de aluminio y sentado sobre el asiento del copiloto mordisqueaba con más hastío que hambre sin mover el coche mal aparcado caballero le silabeó don camilo no escuchó nada se acercó a dos metros del abatido conductor y mirándole a los ojos busca trabajo mirando primero su calzado y levantando los ojos hasta alcanzar el rostro confundió a nuestro heredero con un director de cine y preguntó a su vez ¿alguna ocupación de riesgo? no respondió Camilo sonriendo le puedo ofrecer un trabajo de película y la complicidad se esbozó entre ambos llevo cinco años de cobrador del frac como obliga a delatarme mi empresa con esta cucaracha de coche después de dos años parado y antes no me acuerdo cuántas cosas hice perfecto es el trabajador ideal para lo que busco mañana a las once le espero en la cafetería señalando en la esquina contigua un café antiguo de los de siempre sea puntual y tráigame sus datos personales para hacerle un contrato si llegamos a un acuerdo al día siguiente Federico identificado en parte con su interlocutor llevaba vaqueros una camisa de cuadros y unas zapatillas en lugar de esos horrendos zapatos mugrientos que la empresa le obligaba como uniforme dos minutos antes de la hora pactada don Camilo llegó con la prensa bajo el brazo izquierdo se presentaron y saludaron con un apretón de manos verdadero pidieron café unos picatostes y se hizo el silencio Federico expectante no abría la boca solo apuraba a pequeños sorbos el café comenzó hablando Camilo busco a alguien que reparta pequeñas cantidades de dinero mil o dos mil euros a las personas o instituciones que le indicaré en su momento irá vestido con un frac de color verde llevará una carpeta blanca y deben firmarle el recibí a la entrega en efectivo del dinero Federico sospechó que se trataba de blanqueo de dinero y que él haría de camello de la mercancía a la vez pensó que por cantidades menores le obligaban sin violencia física a utilizar mirada de matón y avisos hostiles dejando al despedirse un mensaje del estilo soy un mandado pero en mi empresa hay gente muy mala será mejor que pague Camilo esperó que cesara la ensoñación de Federico y prosiguió entregará cantidades a personas que dudarán ser los beneficiados de ese dinero aunque lo necesiten pensarán que es una broma o que una cámara oculta les graba usted debe mantenerse firme amable y responder que un mecenas adinerado conoce de sus actitudes creativas a la pintura a la música al cine la poesía o lo que yo le indique eso les hará aceptar el dinero como premio a su deseo deben firmar y usted después les hará entrega de un certificado que les asegura que nadie les pedirá cuenta sobre el destino del entregado y cuando pregunten ¿quién es el mecenas? usted no conoce mi nombre llevará el sello de una fundación que necesita socios beneficiados es decir yo les necesito a ellos ¿y la fundación? ¿cómo se llama? preguntó emocionado Federico ante la propuesta de trabajo el pagador del frac respondió Camilo y usted es el primer socio muy bien claro que está bien ¿no? que Norma va a publicar dentro de poco un libro de cuentos de prosa que los poetas grupo 0 se extienden ahí bueno Rubi empezó ¿no? Rubi empezó con interrupciones que estarían ¿no? que estarían ¿no? ¿no? como Juan Ramón Jiménez que incluía también poesía y prosa ¿no? en algunos libros eso fue otra manera ¿no? de publicarlo pero que cada uno con su estilo está muy bien eso de volver a escribir la historia o escribir esa historia de los son cosas son cosas que no pasan normalmente bueno y retomando una frase de Bertolt Brecht de 1932 con paso firme se pasea hoy la injusticia la honradez de la injusticia se premia en los banquillos con universal odio y el silencio condecor a los osarios la voz del pueblo ronca de versos circunda la úvula con serrín de sílabas y jubila los árboles del caminar la inocencia de las vocales vapulea los números irracionales el trigo de la locura envenena el aire de carroñas sin lágrimas y las estatuas de sal caen frente a los fantasmas que habitan en el jergón de los abrazos que anochecen los sueños del pan cada mes la luna miente el sol engaña el sur del alma y mutila con su múltiple rostro de venganza el resplandor de la esperanza sin embargo las manos del hombre rejuvenecen entre los libros y sólo ceden el mando del estío al linzo nevado de la imagen 85 años después cumplir en la España de Europa es casi casi imposible cumplen los torturados con su lengua virgen de sed cumplen los estudiantes con el hambre que los padres ayunan cumplen los uniformes las batas los delantales cumplen cumplen los enfermos su designio de carne cumplen los ancianos la edad del maltrato lo nacido cumple examen de ignominia la salud el sexo y el chiste cumplen en la justicia del desprecio en el 77 cumpleaños de menaza dentro de la escuela menaza un clásico ejercer de hombre también es una hermosa profesión menaza es un hombre clásico transmitiendo arte y cultura en la educación y la salud hombre clásico en el decir griego generando un corpus una obra escrita que lo cotidiano que de lo cotidiano nos habla clásico en cada proyecto social poniendo trabajo tiempo y dinero para su producción poeta clásico decreta techo y comida para todos denunciando la mezquindad de la guerra o la ignorancia del poderoso clásico galeno en su función de fundar instituciones escuela de poesía escuela de psicoanálisis editorial departamento de clínica investigación clásico en su magisterio hace posible que el quadrivium pintura cine escritura y música y un trivium de tango poesía y flamenco clásico hombre moderno dejando crecer lo nacido custodia lo producido que sus discípulos difunden en todas las direcciones la historia dispone de los imprescindibles clásicos esos hombres de pensamientos concretos en la disciplina del vivir con libertad todas las metáforas posibles del verbo amar un año más gracias maestro por mostrarnos que ejercer de hombre de mujer en el siglo XXI en Europa es una hermosa profesión de Rafael Alberti tomo una frase que nos mandan del taller de poesía lo que va y no vuelve es una frase de Rafael Alberti el amor del piano no engaña ni vuelve volatiliza en el aire el rostro recuerdo del compás y caminando sin urgencia por los valles de la blanca memoria endereza la espalda del futuro en la negritud del pentagrama el amor del pincel siempre miente desliza la paciencia en la mirada del que se va y entrena las táctiles imágenes en el asalto final donde la rúbrica se hace carne en tu nombre el amor del amor es un padre que madruga y no vuelve su espalda de noche sin el sustento de semilla sembrando de letras la negra pizarra donde se hace madre con tizas de colores entre los versos el amor del odio es la nueva dimensión del dicho que ciñe su mano diestra del error y con la zurda lanza certera una piedra sobre el río que golpea repetidas veces antes de fundirse con la noche el amor de hombre va y no vuelve insiste y cae busca sobre la roca su verdad cristaliza en sus manos la traición une las esquirlas en cuartetas y te regala esta canción antes de publicar el último libro de poesía cuando yo estaba en imprenta y esperando el alumbramiento del libro desde la editorial escribí tiempo de exposición no se expone cuando publica un libro se juega se expone y además el título del libro era la máquina del tiempo tiempo de exposición la espalda del libro custodia con valentía el temblor del tiempo en la mirada ocre del que vendrá y declamando su cifra en par voltea el viento sur ubicando en tu rostro los naufragios del futuro su lomo titula la entrada al jardín de los sueños flor que despierta en el payaso y fenece de belleza en el ojal de la ignorancia cual hojas secas de alcoba entre las sábanas oh tiempo de exposición decapitando escuchas en cada renclón de certeza grita al galope tu aldaba lozana de madera noble acariciando la frente del incauto con tu ingenio vasallo y señor del destino acuñas del camino la senda de los verdes valles bautizados de añoranza la escarpa violeta del abedul milenario y reposando de jovial manatial en la sabiduría del coral imprimes en el silencio de los peces te是我 y te 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 te